¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! Siempre se descompone cuando... ¡Vaya, hola! Me llamo Kluger Entrega Especial, pero llámenme E.E. ¡Ay, tengo muchas cartas para Santa Claus! Y todos los años son iguales. Algunos piden juguetes, pero casi todos hacen preguntas. Por ejemplo, esta. ¿Quién de ustedes la envió? Querido Santa Claus, ¿por qué usas un traje rojo? Ajá, eso pensé. ¿Y esta? Yo, yo quiero, Santa. ¿Por qué entras por la chimenea mientras duermo? ¿Y qué tal estás? ¿Por qué tienes barba? ¿Por qué vives en el Polo Norte? ¿Por qué dejas los regalos sin calcetines? ¿Por qué vienes a Navidad? ¿Por qué los ganados se irán de tu trinero? ¿Por qué algunos te llaman Chris Lindley? ¡Esperen, esperen! Yo puedo responder a todas sus preguntas porque sé todo sobre Santa Claus. Santa está muy ocupado. No tiene tiempo para jugar. Tiene millones de calcetines que llenar para esta Navidad. Así que mejor escriban su carta y envíenla ya. Se está preparando con sus renos y su trineo. Santa Claus llega a la ciudad. ¡No tiene sentido! ¡No tiene sentido! ¡Oh, no tiene sentido! ¡Oh, no tiene sentido! No, no, no. No, no, no. ¿Cuándo Santa era un bebé? ¿Santa fue un bebé? ¡Claro! Todos somos bebés al menos una vez en la vida. Esta historia sucedió hace muchos, muchos años. En uno de los países del norte había una ciudad llamada Tierra Sombría. Era un lugar muy, muy frío que se estremecía bajo las sombras de la misteriosa montaña de los vientos susurrantes. Toda esa tenebrosidad era por culpa del alcalde. Un viejo gruñón conocido como Burger Master, Master Burger. Por favor, por favor, por favor. Señor Burger Master, señor Burger Master, mire lo que encontré en su puerta. ¿Qué? ¿Qué, Grizzly? ¿La leche? ¿El periódico? No, señor. Es un bebé. Oh, ¿es eso? Oh, ¿un bebé? Hay una nota. Por favor, señor, le ruego que cuide y proteja a mi hijo de los peligros de la montaña de los vientos susurrantes. ¿Será alguien excepcional si recibe mucho amor? ¿Yo? ¿Burger Master? ¿Master Burger? ¿Encargarme de un niño? ¡Absurdo! ¿Cómo se llama? Esta es la única pista. Dice Clos. Llévate ese paquete al orfanato. Ese es el lugar adecuado para los huérfanos. ¡Llévate a ese mocoso! ¿Qué? ¿El trineo se desprendió? ¡Oh, cielos! ¿Dónde estás, bebé Clos? ¡Oh! ¡Regresa! ¡Regresa! Ese extraño viento llevó al pequeño trineo hasta la montaña de los vientos susurrantes. Esa montaña era el hogar del horrible, del terrible, no quiero ni decir su nombre. Esa montaña era el hogar del hechicero invierno. El extraño ermitaño del norte que vivía solo en un fantasmal palacio de hielo donde practicaba extraños hechizos y fríos encantamientos. Los animales sabían que tenían que ocultar deprisa a ese bebé. Conocían el lugar indicado, así que emprendieron el camino lo más rápido posible. ¿A dónde? ¿A dónde? Pues verán, al otro lado de la montaña estaba el valle del río Arcoiris. Y ahí, a un lado del mágico río, estaba el hogar de una alegre familia de gente pequeña. De duendes, podríamos decir. Se apellidaban Kringle. Un duende llamado Dingle abrió la puerta. Dingle Kringle era su nombre. Sí, ¿quién es? ¿Quién toca? Oh, no estoy seguro, pero creo que se ve la pequeña nariz de un lindo bebé. No solo es la nariz, es el bebé completo. Mejor llamo a mis hermanos. Wingo, aquí estoy. ¿Dingo, aquí estoy? ¿Dingo, Singo? ¿Qué pasa, Dingo? Es un bebé, ¿Dingo? ¿Un animal bebé, Wingo? No, un bebé bebé, ¿Dingo? Me gustan los bebés, Wingo. Pero nuestro bebé es el mejor de todos, Wingo. Llevaron al pequeño con la reina de los duendes, Tanta Kringle. Un bebé, qué gran idea. Vivirá con nosotros, dormirá con nosotros y beberá chocolate caliente con nosotros. ¿Cómo lo llamaremos Tanta Kringle? Aquí dice Klaus. Qué extraño nombre. Sin embargo, lo llamaremos Chris. Chris Kringle. ¡Kris! ¡Kris! Hició lo suficiente. Hicieron una escuelita y le enseñaron todas las cosas importantes. A leer, a escribir, a hablar, a contar estrellas en una noche despejada y a hacer juguetes. ¿A hacer juguetes? ¡Claro! A eso se dedicaban los Kringle. Fabricaban juguetes. El único problema es que no tenían a quién dárselos. Recuerden que la tierra sombría estaba del otro lado de la montaña de los vientos susurrantes. Y los duendecitos no podían evitar al hechicero invierno. Así que los juguetes se iban acumulando. Realmente es muy triste. Nunca podremos transportar nuestros juguetes por la montaña. Algún día, cuando sea más grande, yo los llevaré Tanta Kringle. ¡Oh! Será un gran día. Volveremos a ser los fabricantes de juguetes de antes. ¿De cuánto, Tanta? De hace muchos, muchos años. Los Kringle éramos muy famosos. Pues éramos los fabricantes de juguetes del rey. ¡Los fabricantes del rey! ¡Suscríbete al 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 canal! ¡Suscríbete al canal! Así es, los Krindle le enseñaron todo lo que sabían Y por supuesto, Chris tenía otros maestros Los animales Pero las focas le enseñaron lo más importante A divertirse Y a reír fuerte y con gracia como él quería Los años pasaron y por fin Chris se convirtió en un joven Ya soy grande, Tanta Puedo llevar esos juguetes por las montañas de los vientos susurrantes Sería lindo que alguien jugara con ellos Si tan solo una de mis muñecas fuera abrazada por una hermosa niña Está decidido Mañana Partiré a la Tierra Sombría ¡Vamos! Tanta Krindle Estaba empacando ¿Te desperté? Estaba despierta, Chris Hice esto para tu viaje Un verdadero traje de los Krindle Por eso tiene ese traje rojo Sí Y siempre ha usado uno como ese Hasta nuestros días Bueno Chris se despidió de todos sus amigos Duendes y animales Al caer la noche Chris emprendió el viaje a través del bosque de las tinieblas Que estaba al pie de la montaña del hechicero ¿Qué? Tú eres un pingüino Vaya ¿Y qué hace un pingüino en este sitio? ¿Buscas una vara? ¿Un palo? ¿Un palo de golf? ¿Un palo de polo? ¿Buscas el polo norte? ¿No? ¡El polo sur! Vaya amiguito Eso está al otro lado de la Tierra Más perdido no podrías estar Mejor ven conmigo Necesitas a alguien que te cuide Oh, ya, ya Está bien Vámonos Topper Te llamaré Topper ¿Te parece? Bueno Vámonos En marcha ¿Quién desea cerca a mi montaña? Fuera de aquí O si no Perecerá Vámonos Topper Lo atraparé cuando regrese Tendrá que cruzar mi montaña para volver a casa Y entonces Entonces acabaré con él Lo logramos Topper Vaya Mira eso Ahí está La Tierra Sombría Está esperándonos con nuestros juguetes Eso es lo que pensaron Pero no se dieron cuenta de que en ese momento En la alcaldía de la ciudad Su señoría Burger Master Master Burger Lo sospechaba Se rompió el hueso ¿Con qué me tropecé, Grinsley? Con esto, señor ¿Un juguete? Lo sospechaba ¿Odio los juguetes? Los juguetes me odian ¿O se van ellos o me voy yo? Y yo no me voy a ir, Grinsley Te tengo un trabajo Apunta eso Con ortografía It's a difficult responsibility That you accept from the number one lawmaker, me Have it known throughout the land from sea to sea There'll be no more toy makers to the king All the tin soldiers melt them down Wash the face of every clown Each bouncing ball deflated No, I don't want to debate it The ballerinas who pirouette Arrest their musical tones Outlaw the dolls and sink the boats They bring me only woes It's a difficult responsibility That you accept from the number one lawmaker, me Have it known throughout the land from sea to sea There'll be no more toy makers to the king Every jack in the box be sealed Till my wounded pride be healed Stuffed animals, unstop them When a child objects, rebuff them No more drummers who ranted that tent No buglers who rooted to toot Don't let me see another toy Or you will feel my boot It's a difficult responsibility That he extracts from the number one lawkeeper, me Be it known throughout the land from sea to sea Los juguetes quedan declarados ilegales, inmorales, ilegítimos Y a quien se le encuentre algún juguete será arrestado y llevado al calabozo Tu atención, ya no habrá fabricantes de juguetes ¡Orden del rey! No los escondan Denme todos sus juguetes Es orden del Burger Master Ya no podemos jugar Hola, buen día La gente no sabía qué pensar de Chris Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo está? No me saludes Hola, señora Debería sentirse avergonzado, jovencito Con semejante ropa Y de ese color ¿Ropa? Bueno, todo lo que quiero es regalar estos juguetes ¿Juguetes? ¿Dije algo malo? Oigan, ¿qué pasa aquí, eh? Hacemos nuestros quehaceres Sí, no más juegos No más juegos ¿Y están lavando calcetines? Ajá, es uno de nuestros deberes diarios Después los colgamos en la chimenea Para que se sequen en la noche Es la única manera en que aquí te juzgan Por cuántas tareas haces Y qué tan limpios están tus calcetines ¿En serio? Sí Bueno, no pongan esa cara ¿Por qué? No lo sé, solo que no me gusta la tristeza Bueno, tengo algo que les encantará Pero quiten esa cara Estén atentos No lloren Ni hagan pucheros ¿Por qué? ¿Por qué? Les diré por qué Sí, ¿por qué? Porque yo vine a la ciudad Y vean lo que les traje ¡Juguetes! Ay, y son de verdad Claro, amiguitos Envían saludos los Kringle Pero, ¿y el Burger Master? ¿Qué tiene? Si quiere un juguete, le daré uno Le daré un yo-yo gigantesco ¡Vengan, escojan sus juguetes! ¡Espéren! No deben tener juguetes Eh, ¿quién es usted? Es la señorita Jessica, nuestra nueva maestra ¿Qué es Kringle para servirle, señorita Jessica? ¿Cómo se atreve a venir con esa ropa y a burlarse de mí? ¿Otra vez mi ropa? Ah, yo no estaba... ¿Y qué es lo que pretende al darle juguetes a los niños? ¿Acaso no sabe que están en contra de la ley? Pues... Sí, es cierto Ah, es una ley muy tonta Si el Burger Master lo viera, estaríamos en un gran peligro ¿En peligro por los juguetes? Eso es lo más tonto que he escuchado en toda la vida Los juguetes son frívolos, imprácticos, improductivos y... ¿Qué es esto? ¿Para usted? ¿Una muñeca? Ah, siempre quise una cuando era niña Pero mis padres nunca... Gracias, muchas gracias Mucho cuidado con la muñeca Creo que es una terrible criminal Bueno, tal vez sí es una ley muy tonta Digo... ¿Qué le parece si me ayuda a entregar los juguetes? Es demasiado trabajo para un Kringle gigantón y un pingüino regordete Oh, what a good girl Oh, what a good boy Oh, what a big smile All because of a toy If you sit on my lap today A kiss, a toy is the price you'll pay When you tell what you wish for In a whisper Be prepared to pay If you sit on my lap today A kiss, a toy is the price you'll pay When you sit on my left knee Don't be stingy Be prepared to pay If whenever you take Whenever you take You give a little back You give a little back Then whoever you love Whoever you love So give a little love back A little love back So give a little love So give a little love Get a little love back Get a little love back Don't you have a little love A little love When you wanna get back Give a little love back If you sit on his lap today A kiss, a toy is the price you'll pay When you sit on his left knee Don't be stingy Be prepared to pay Now if you sit on my lap today A kiss, a toy is the price you'll pay Oh, este es un día perfecto Todo está triste Es un día nublado Y todos los niños se divierten con sus juguetes ¿Con sus juguetes? ¡Alto! En nombre de la ley Niños, quedan arrestados ¡Llévenselos! No arresten a los niños Fue mi culpa Yo les di los juguetes ¿Tú? ¿Cómo te atreves? Eres un disidente Un rebelde ¿Yo? ¿Un rebelde? ¡Arréstelo de inmediato! Para usted ¿Qué? ¿Un yo-yo? ¡Oh, me encantan los yo-yos! Yo podía hacer todos los trucos Disculpe, señor Pero está violando su propia ley ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Oh, me tomaste el pelo! ¡Arréstenlo! ¡Arréstenlo! ¡Mírenlo! Trepa como ardilla Salta como venado Y es tan escurridizo como una foca ¡Vayan por él! Miren, se internó en el bosque Ahí nunca lo encontraremos Creo que nos perdimos, Topper Ya no corras Vaya ¿En dónde estaremos? Está invadiendo la propiedad Del hechicero invierno ¡Suélteme! ¡Que me suelte! Chris Kringle Esta es la última vez que me molesta ¡Te tengo! ¡Nunca escaparás! Oiga, antes que nada ¿Podría decirle a sus árboles Que me suelte en un momento? Tengo algo para usted, señor ¿Qué es esto? ¿Un truco? No, señor hechicero ¿Puedo llamarlo invierno? ¡Señor hechicero! Por favor Es que logré quedarme con un juguete Y quisiera regalárselo ¿Quieres... ¿Quieres darme un regalo? ¿Un juguete? Sí, señor Pero nadie le ha dado A un viejo hechicero Un juguete Quisiera iniciar una nueva costumbre Si pudiera soltarme... ¿Qué? Ah, bueno Claro, claro No te preocupes por esos árboles No son tan feroces como parecen No son tan feroces como parecen Saúl, ser Raúl Y Cedro, Pedro Suelten al crinco Y nada de truco Oh, no, señor hechicero Aquí está Un tren Siempre quise uno ¿Qué le pasa? Mi corazón de hielo Se derritió Ah, mire, señor hechicero Si... Por favor Por favor Llámame invierno ¿Invierno? Sí, sí, sí De repente toda mi naturaleza cambió de... De mala a buena ¡Qué bueno! Ojalá me dure En realidad soy un ser malvado y despreciable Es muy difícil Cambiar de verdad ¿Difícil? Mire, señor Cambiar de malo a bueno es tan fácil Como aprender a caminar Put one foot in front of the other And soon you'll be walking across the floor Put one foot in front of the other And soon you'll be walking out the door You never will get where you're going If you never get up on your feet Come on, there's a good tail wind blowing A fast walking man is hard to beat Put one foot in front of the other And soon you'll be walking across the floor Put one foot in front of the other And soon you'll be walking out the door If you want to change your direction If your time of life is at hand Oh, don't be the rule, be the exception A good way to start is to stand Put one foot in front of the other And soon you'll be walking across the floor Put one foot in front of the other And soon you'll be walking across the floor If I want to change the reflection I see in the mirror each morn Oh, you do You mean that it's just my election Just that To vote for a chance to be reported You put one foot in front of the other And soon you are walking across the floor You put one foot in front of the other And soon you are walking out the door Put one foot in front of the other And soon you are walking across the floor Put one foot in front of the other And soon you'll be walking out the door Bueno, hay muchas formas de ayudarnos mutuamente Puedes traerme lindos juguetes y yo te enseñaré magia Eh, ¿cómo? Te mostraré Observa la esfera de nieve mágica Mira, alguien te está buscando Chris, Chris Jessica, ve con ella Hola, soy yo Pensé que ya no te encontraría Quería darte esto Mira, cartas y notas de los niños de tierra sombría Te piden más juguetes Verás, el alcalde destruyó todos los que les diste Dile a los niños que tendrán más juguetes Pero solamente si se portan bien Que no lloren ni hagan pucheros Oh, me enteraré Tengo cómo hacerlo Mi amigo el hechicero me enseñó esto Sí, señor Puedo ver todo Cuando duermen Y sé cuando despiertan Por Dios ¿Sabes si se portan bien o no? Ajá Diles que se porten bien Si no, no habrá regalos Ay, gracias, Chris ¿De qué? Por ser tan lindo Por ser como eres Ah, Jessica Y sobre los juguetes Tengo que escabullirme en la oscuridad Cuando esté durmiendo el alcalde Dile a los niños que dejen abiertas las puertas y ventanas en la noche Chris volvió con los Kringle por más juguetes ¿Y qué creen que hicieron esos locos? Sí, señor Se mudaron con el viejo invierno Se llevaron todo Supongo que pensaron que era mejor acercar las provisiones a la demanda Me están invadiendo Pero al menos me quiere Chris hizo una lista de todos los niños y de los juguetes que querían La revisó una vez y después otra Trataba de imaginar quién se portaba bien y quién no Vaya, creo que todos se portan bien Así que empacó y se fue a Tierra Sombría Cuando estuvo a salvo en Tierra Sombría Probó todas las puertas Si estaban abiertas sabía que ahí vivía un niño que esperaba un juguete ¡Qué insolencia! ¡Juguetes! ¡Juguetes por doquier! ¿Qué clase de criminales es ese Kringle? ¡Meterse en las casas de noche! Ahora decreto que todas las puertas y ventanas se cierren con candado Para que no pueda entrar A Chris le llegaban cada vez más cartas de los niños Jessica las recibía y se las daba a los animales para que se las llevaran Y Chris no podía decepcionar a nadie Pero esta vez encontró cerradas todas las puertas y ventanas Había un juguete en especial que quería entregar Susie, una niñita que estaba muy enferma Quería un arca de Noé Chris no podía decepcionarla Topper ¿Qué pasa? ¿Tienes una idea? ¿Cómo entrar a la casa y por la puerta no? Arriba, el cielo La luna Las estrellas ¿La chimenea? ¿Entrar por la chimenea? ¡Qué buena idea! ¡Listo! Aquí voy Así que empezó a bajar por las chimeneas Ya entendí ¡Qué divertido! Es un gran trabajo Vamos, tenemos muchas chimeneas que explorar Más juguetes Encontrados cerca de las chimeneas Las casas de tierra sombría serán registradas al amanecer Si se encuentran más juguetes cerca de las chimeneas Serán confiscados Y los niños severamente castigados Así será Pero las cartas seguían llegando Chispas ¿Cómo les llevo los juguetes? Deben recibirlos Si no, su vida solo será ir a la escuela Cumplir con sus deberes Lavar sus calcetines ¡Los calcetines! ¡Los calcetines! Llévalo esto a Jessica Ella sabrá cómo avisar a los niños ¿Compañía? ¡Halt! Registren la casa Si encuentran una sola canica o media pelota ¡Arresten la casa! ¡Marchen! ¡Yup! No encontramos nada, señor Burger Master Bien, muy bien Cero juguetes Nada más que calcetas ¡Ja, ja! ¿Cuál debe ser? Ahora, media vuelta ¡Marchen! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Qué bueno que no había juguetes! Así empezó a dejar los regalos en los calcetines ¿Más juguetes? ¿Más juguetes? ¿Pero cómo? ¡Ay! Me tiene el pie ¡Oh, yo, yo, yo! Haré lo que hace mucho de mí haber hecho Le pondré una trampa al fastidioso Kringle Su próxima visita a Tierra Sombría Será la última No, debo avisar a Chris Pero fue demasiado tarde Chris ya se había ido con los juguetes ¡Señor hechicero! Invierno, por favor Tiene que ayudarme a detener a Chris Use su magia, por favor ¡Ay, de mí! Perdí Mi magia Ya no tengo poderes Ni siquiera puedo hacer trucos ¡Oh! Es terrible ¿Qué vamos a hacer? Nadie va a hacer absolutamente nada Todos quedan arrestados Por desobedecer la ley Y hacer juguetes Y por ser cómplices del enemigo público Número uno Chris Kringle ¡Al calabozo! Así que las cosas no iban nada bien Mientras tanto, en Tierra Sombría ¡Alto! ¡Quedas arrestado! ¡Eso nunca! ¡Espera! ¡Mira! ¿Qué puedo hacer? Me atrapó ¡Al calabozo! Niños de Tierra Sombría ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Jugarán otra vez! Parecía que Chris estaba derrotado Señor Burgermaster Por favor, debe liberar a Chris Y también a los Kringle ¡Oh! ¡Liberarlos! ¡Nunca! ¡Le prometo que nunca más lo molestarán! ¡Ah! ¿De qué sirven sus promesas? ¡Adiós! ¡Buena suerte! ¡Y no moleste! Mi propia ciudad En mi contra ¡Vaya! Por primera vez Mis ojos se abren Y ven lo que realmente es la vida Ya sé cuál es mi lugar Junto a Chris Donde quiera que esté Hoy no es el final Solo es el comienzo All the little cares Picked along the way Suddenly I have disappeared With yesterday Tossed above the fields And lost among the winds My world is beginning today Oh, so many times Have I walked this way And never seen the little things I see today Never had my head So high above the clouds My world is beginning today I know something's gonna happen But it's out of my hands Things are gonna start snapping Without any plan All the little cares Picked along the way Suddenly I have disappeared With yesterday Tossed above the fields And lost among the winds My world is beginning today Jessica se dio cuenta De que lo primero que tenía que hacer Era liberar a Chris y a los demás Señor hechicero Jessica Invierno, por favor ¿Qué haces aquí, linda? Trato de liberarlos Pero no sé cómo Si tan solo tuviera sus poderes mágicos todavía No tengo más que unas cuantas cosas mágicas En mis bolsillos Una varita de cortocircuito No sirve Una poción mágica disecada No sirve Los cabos de unas cien pelas mágicas Y unos cuantos granos de maíz mágico Es basura Ay, de mí ¿Maíz mágico? No nos sirve a nosotros No puede disolver paredes de prisión Solo puede hacer que los renos vuelen ¿Que los renos vuelen? Sí, sí Es ridículo, ¿no? Más tarde Jessica reunió a algunos de los renos amigos de Chris Solo tenían que tomar un grano de maíz Y... ¡Uy! ¡Véanlos partir! ¿Se saben sus nombres? Priosa Saltarín Cabriola y Arpía Mamá de Cupido Raybo y Relámpago Sí, señor ¿Y no olviden? ¿Mamí? Esa es otra historia ¡Alto! ¡Alto! ¡Regresa! ¡Vamos, Brioso! ¡Yahú! ¡Vamos! ¡Adelante, cometa ¡Sigue! Todavía tengo un poco de magia ¡Ja, ja, ja! ¡No soy un fracasado después de todo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Así empezaron a volar los renos de Santa? Exactamente Yo, el alcalde, los perseguiré por toda la tierra Esos rebeldes no tendrán un momento de paz Hasta que vuelvan a ser capturados Jessica, ni siquiera aquí estamos seguros Los guardias volverán Hay que seguir adelante Iré a donde tú digas, Chris Y como Robin Hood Chris de repente se volvió un desterrado Se busca vivo o muerto Al terrible fabricante de juguetes Chris Kringle Esos carteles ya no servirán de nada Chris, déjame verte bien ¿Te gusta mi barba? ¡Ja, ja, ja! Está perfecta Pues, como soy un Kringle Tenía que dejármela crecer tarde o temprano ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, qué bueno! ¡Por eso tiene mi barba! Pero no debes usar tu nombre, Chris Es peligroso No usar mi nombre ¿Y qué otro nombre me quedaría bien? Hay uno, hijo Cuando te encontramos de bebé Traías esto puesto Mira lo que dice ¿Close? ¡Close! Ese es tu nombre Ahora debes usarlo Lo sabía Sabía que de ahí sacaría su nombre Y le pidió a Jessica Que compartiera con él ese nombre Y fue el que Jessica Aceptó llevar Como su esposa ¿Jessica? Se volvió la señora Santa Claus Fue una linda boda Sí, señor Se celebró en Nochebuena Y como ninguna ciudad Los recibiría Se presentaron ante el señor En el silencioso bosque Y un grupo de pinos Fue su catedral Le pusieron adornos a los pinos Y después Chris y Jessica Pusieron sus regalos de botas Respectivos bajo los árboles Ninguna iglesia se ha visto tan linda Por favor Déjenme hacer Un poco de magia Los primeros árboles de Navidad Lo que sea Lo que sea Eso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!